Muy buenas chavales, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, gracias a todo el apoyo que recibí en el primer vídeo de Como Dark Out Empezaremos una nueva serie de Como Dark Out o información en cada mapa de Rainbow Six Siege Iré trayendo obviamente más capítulos y obviamente los apoyáis Ya sea con comentarios, con like o compartiendo los vídeos De momento os voy a dejar con el mapa de club y como no, os traeré un jugador profesional Para que aprendáis todo correctamente Él es Critical y tendréis abajo tanto su Twitter como su canal de Twitch Para que lo sigáis y le deis amorcito del bueno compañeros En fin mi gente, espero que os guste muchísimo aprender Porque hoy os vais a jartar Explicaremos primero tanto los Callouts como los sitios más típicos donde suele estar la gente Y al final os haré un breve resumen de todos los Callouts En fin mi gente, ahora sí que sí, un placer, un reto de 2500 likes para más guías y capítulos como este Y hasta ahora, vamos entrando por la zona de túnel Contenedor Túnel, todos estos túnel, no hay nada que mirar aquí Toda la parte de túnel, genial Y entramos a Armería Bien, en Armería tenemos esta parte de aquí Que se puede llamar Akash Armas O como tú gustes Nosotros llamamos Akash Y luego tienes esta parte de aquí Que es Perry Porque es una zona demasiado, eso, warry ya, Perry Demasiado Sí, normalmente lo que se esperan de aquí es eso Que alguien drope el hatch o te venga por azul Y tú apoyes al que está jugando en esta zona azul Que es blanca Tenemos caja 1 ¿Vale? Caja 2 Caja 3 No tiene mucho Vale Vale El orden va desde azules, ¿verdad? En plan caja 1, 2 y 3 Vale Hombre, también lo puedo llamar 1, 2, 3 Pero bueno Eso en verdad es como pongáis vosotros de acuerdo ¿Vale? Si jugáis en equipo y tal lo ponéis vosotros de acuerdo y ya está Pero para que tengáis un orden En plan caja 1, caja 2 o en 3 Por ejemplo No, no va a variar nada Simplemente que es lo que vosotros más fácil Y esta zona de aquí Si no está reforzada o lo que sea Yo la suelo llamar zona pulse Por el hecho de que el pulse zona juega aquí Y te puede estar trackeando arriba para tirar CF4 Como por las escaleras de mí Sí, mirando info de escalera, cocina, etc Exactamente Larga y esto de aquí es corta Vale O lo podéis llamar L Sí, esto es zona L L corta, o sea, L larga y L... Por ejemplo, esta en L va para larga Que es para allá En L va para corta Por ejemplo Exactamente Esta zona de aquí es moto Por la motita más grande Exactamente No tiene mucho más Esta zona es la puerta de iglesia Esto es todo iglesia Esto es iglesia, capilla, como queráis llamarlo, ¿vale? Bueno, lo pone derecho aquí abajo a la derecha Iglesia, capilla, ¿vale? Exactamente Esta zona de aquí es muy típica Y se puede llamar, por ejemplo Que van a entrar a... Vais a entrar a capilla Pues venga, está en mesa Capilla, mesa Vale La zona típica suele ser esta No tiene más Luego tiene esto de aquí Tiene el armario Armario Y Diana Diana, vale Esto lo podéis llamar eléctrico Blanco Como vosotros veréis Pero yo lo llamaría blanco Vale, todo esto es azul Esta zona Excepto anda aquí atrás Esto se llama blanco Para diferenciar, ¿vale? Todo es azul Es decir, toda esta zona es azul Por la luz que hay, ¿vale? Pero esta zona aquí Es blanca, sí, perdón Solo hay una cosa Solo hay una cosa Que no es esto de aquí Que es trinchera Trinchera, vale, sí Y la zona aquí arriba de azul Esto lo podéis llamar suministro Por ejemplo, aquí serían escaleras azules Por ejemplo Sí Azules, etc Es decir, todo Por ejemplo Si hay alguna escalera Que no le hemos puesto nombre ¿Qué es lo que hay cerca? Tal Pues se llama No sé qué Por ejemplo Escaleras azules ¿Por qué? Esta azul es Escalera azule, por ejemplo O escaleras azules O sea, de main pasa lo mismo De main hay una escalera Pues escaleras de main No tiene más Exacto Esta también Escaleras de suministros En fin O escaleras de azul La gente lo suele hacer Por ejemplo Zona de garaje Esto aquí es motos Por ejemplo Está en moto Exactamente Es el sitio más típico Que se suele poner A la hora de defender el garaje Para hacer puertas ¿Es ahí o aquí? ¿Harry Potter? Vale Sí Casi todas las zonas De debajo de escaleras Suele ser Harry Potter Bueno, por lo menos Que normalmente Sí Lo más sencillo Esmito Te estás quieto Ya veo ya Como niño chico Si es la parte de arriba Que sí Pasarela Sí Escalera de garaje Pasarela Normalmente Esto por ejemplo Sería de alguna manera Está en pasarela O en la L Arriba en pasarela No, sí Si dices Corner Suficiente Vale, pasarela O sea, pasarela Está en la L Punto Sí, fin En el corner Y se acabó Porque es que esto también es Hay gente que esto le llama Uno Claro También dos Dos Y tres Y cuatro Sí O sea, que eso dependiendo de De lo que vosotros veáis Si te lías mucho con Con uno, dos, tres, cuatro Pues le llamas corner Si no, pues oye L pasarela también Podrías llamarlo Pero yo Es más fácil Corner o uno Vale Tres Y cuatro Y cuatro Vale, pues seguimos si quieres por abajo Por la parte media Esta zona de aquí es gris Vale No tiene más explicación Por ejemplo Porque es muy gris Y sin fin Cuando estáis teniendo arriba Y sabéis que hay un bug debajo Oye, hay uno en gris Punto Sabéis que está aquí abajo Intentando Porque no es lo mismo gris Que el cuadrado Esto de aquí es cuadrado Vale No es lo mismo Si te dicen gris Ten en cuenta que es esto Si te dicen cuadrado Es esto Porque mucha gente te dice Está encuadrado Y te va apuntando aquí Vale Es mito Entonces esto de aquí es gris Cuadrado Eso es chaquetas Chaquetas Si Chaquetas ¿Cómo lo tenías tu llamado? Si, chaquetas Chaquetas Ah, vale, vale Por ejemplo Tú lo llamas trampillas chaquetas Por ejemplo Como yo lo llamo Bueno, eso se llama Sí, o trampillas blue O trampillas Sí Dependiendo O sea, lo podéis llamar ambas Vale Chaquetas Estantería Y no hay mucho más aquí La verdad Vale Seguimos adelante Lobby Lobby Entrada principal, vale Esto sería digamos La entrada principal Lobby o la principal Si, os liaréis menos Con entrada principal Porque seguramente Oiréis Escaleas de lobby Y las escaleas de lobby O main, por ejemplo Están main Vale, pero bueno Son traducciones etc No preocuparse Vale, por ejemplo Sí, aquí sería por ejemplo Zona de escenario Zona de mesa Por ejemplo Tú cuando coges Y dices zona de escenario Es que ya has hecho Que es O está en escenario O zona de escenario Vale Vale Si está aquí Zona de barra En oso Si está aquí en la esquina esta En oso Vale Y esto de aquí Zona de barra, supongo Exactamente Barra O bar directamente Sí, bar O esta No, no Alemania no Porque Alemania es arriba No, Alemania es arriba Sí Vale Esta zona de aquí Villar Y aquí Esto se suele llamar De una forma Pero es de un youtuber Y no me acuerdo Que youtuber era Que hizo aquí Una escondida Y nadie lo vio Y desde entonces Le llaman Creo que es el Serenity O Serenity puede ser Puede ser Con caveira ¿Se metió aquí dentro o qué? No, no Se puso aquí Y cuando salió este mapa Claro Nadie se sabía de ese sitio Entonces Lo subieron por aquí Va Te metes por aquí Y no lo ves Sí, vale Lo llamaremos Serenity entonces Vamos a hacerlo así Si no es así Pues mira Lo Bautizamos nosotros Escudo Esta es la zona de escudo Y Diana Vale Porque te puedes poner aquí Hay uno en bar Está en Diana Punto Hay uno en bar Está por ejemplo en barra Hay uno en bar Está en escudo Está en Serenity Si tú vienes por ejemplo De villar O cualquier cosa de estas Se puede esperar aquí el tío Tranquilamente O incluso En plan aquí Lavabos Lavabos, baño Como quieras llamarlo Sí, exactamente Vale Esto Es putas Es así Es así No, no hay más Es así Esto es putas En fin Estriptis, strip, putis Como quieras llamarlo Igual que la zona de abajo De la pilla En plan Lo puedes llamar Oye, está en putas En armario Ya está Está aquí Os vais a dar cuenta Que llamaremos armario A cualquier digamos posición En la que tengas solamente Una pared detrás Y un objeto delante Vale Para así decirlo Donde esconderse Sí, básicamente Vale Tienes esta zona aquí Que es DJ DJ Vale Sí, porque hay aquí arriba La pequeña Sí, esto Está abierto ahí arriba Vale Hay una caja de DJ Hay que dejar claro Que por ejemplo Hay zonas Que hay que acostumbrarse Un poco también A ese tipo de calls En plan Yo que sé Que estás diciendo Iglesia Iglesia, ¿no? Pues yo que sé Que si en un momento No les sale lo de la L Pues que digan Pasillo, iglesia Siempre hay que identificar Hacia dónde va el avance Por si tú dices Por ejemplo Está en principales Vale Pero ¿Qué hace exactamente? Está en principales Picando Meio O sea Picando cocina O está picando baño Es decir Siempre hay que hacer Dónde está Y hacia dónde está Por así decirlo Le llamaría taller Taller Esto de aquí Vestuario Vale No sé por qué Pero vestuario Sí, porque llamarlo coca La verdad que es un poco feo Sí Vale Y esto es reloj Por esto Vale Por el gran relojcito Vale, aunque hay muchos más relojes Por el mapa Y etc Siempre es lo más típico ¿Vale? Lo más Como vais a dar cuenta Es lo más Representativo de aquí Incluso aquí podría ser taquilla Pero bueno Como queráis llamarlo Taquillas también lo llaman Mucha gente abajo Claro Por eso Es más importante El col de abajo de taquillas Eso es Pasillo de cocina Simplemente Vale, pasillo de cocina Esto es cocina Que engloba todo esto Menos el cuartito este ¿Cómo se llamaría el cuartito? Carne Carne Vale, por el esto Carne o lo podéis Se puede llamar O costilla No, es que Mucha gente también me dice ¿Por qué no llamas frigo? Pero es que esto está poco frigo Ya Esto es una puerta que da fuera Sí, sí Es una despensa Pues lo podéis llamar despensa O Despensa Carne Carne, vale ¿Qué carne? Pues carne Vamos arriba Vale, escaleja principal ¿Vale? Esto no lo hemos dicho Pero escaleja principal Vamos hacia arriba ¿Y las calls que os da el mapa Nunca las utilizáis? Eh... ¿Cómo que no os da el mapa? Es Pasillo o las habitaciones Pero es que por ejemplo El pasillo puede ser todo esto Hasta llegar al gimnasio O sea, no es una call demasiado específica Sí, sí, no cambia No cambia Todo el tiempo lo mismo Claro Pero eso no se suele usar O sea Vale, corcho de gimnasio Está en corcho, vale Me quedo por ejemplo en corcho O hago banditriz en corcho Esto es gimnasio Así que corcho de gimnasio Tienes gimnasio Por el tema de la pesita Y las más buenas Sí, exactamente Si quieres esto Lo puedes llamar Perry Pero ya no se suele quedar Mucha gente aquí, la verdad Antes sí que se suele hacer Pero este es... Bastante atípico ahora Vale Vale Baño Baño no tiene nada más Más que esto Que lo puedes llamar ducha En fin Vale Si el tío metido en ducha Sabes que está aquí Vale, sí, justo en ese sitio Sí, todos estos baños Y de ducha Si quieres especificar más Por si acaso Por si hay un tío ahí Lo que sea Vale Aquí Mucha gente suele jugar así A ver es esto ¿No? Y refuerzas esta Refuerzas esta para protegerte Del de arriba Que esto es Alemania Por cierto Sí, Alemania Por eso no hemos dicho antes nada Es Alemania Esto es lo más representativo Alemania o se suele llamar también oso ¿Vale? Esta zona Sí, los guiris lo llaman oso Pero Alemania y Mesa Sí, vale Mesa sería aquí atrás Alemania Por todo obviamente Las banderas de Alemania que hay Por eso las banderas de todo el mapa No las hemos cogido Sino simplemente sería esto Alemania es esto ¿Vale? Trampilla Alemania O trampilla de oso Esto es armario ¿Vale? Esto de aquí es Secreta Esto de aquí Es lo que te he dicho antes Normalmente la gente Ponme un refuerzo secreta por ejemplo Sí Pones uno aquí Y lo que te hace es que tú de aquí Al piquear hacia Hacia máster O sea, hacia Sí, hacia metro Te proteja de la ventana Esto es Esto es máster Máster O Habitación Habitación Sí Lo que quieras Pero yo lo llamaría máster Es más Sí Normalmente máster Se suele llamar la habitación más grande Que hay en el mapa Si decirlo Sí Esto es chapa No tiene mucho más Cama Y fin No hay más Pasamos a obra Construcción Pasamos a construcción Construcción El único sitio que puede estar Así un poco jugando Es aquí atrás Sí Que no tiene un call específico Si queréis En máquina O sí O lo que sea ¿Veis como el número que tiene? Grinder Grinder No, no Es verdad Sí, sí Está en Grinder Es más típico A partir de ahora Va a dejarse ver que eso es sí o sí Grinder Por eso que acabáis de escuchar En frontera Tienes otro call Que ya vemos más adelante Vale Esto es única Wicca Única Única Digo bruja Única En plan, yo qué sé Rusean por única O abren única Sabes que es esto Vale Entramos a dinero Mesa de dinero Coca Y contadores Vale Contadores La gente se suele utilizar Para subirse aquí Controlar el bridge Con un operito aquí Y otra conexión aquí Para la ventana Entramos a CCTV O servidores Dependiendo CCTV Se puede llamar a todo Si están servidores Es que están jugando en esta zona Vale Sí, pegado Pegado a este gran bloque Exactamente Esto de aquí Lo podéis llamar monitores Porque se suele colocar Alguna cámara O lo que sea Entonces para dar el call De Eh, hay una cámara En monitores Hay una cámara de Valkyrie En los monitores En fin, ya sabes qué es Tienes el corcho De CCTV Vale, corcho CCTV Corcho de baños O corcho de gimnasio Por allí Vale Exactamente Vale Pasillo CCTV Y bajamos otra vez A las escaleras De suministros Os hago un pequeño Gran resumen Vale Estamos en túnel De túnel Entraremos para Armería Todo esto de aquí Es Armería Pero si queremos especificar Esto sería zona de acá Esto sería si queréis Caja 1 Caja 2 Caja 3 Zona pulse Sería todo aquello Vale O por ejemplo Están debajo Trampilla de cocina Vamos a ir ahora mismo Para la zona de azules Que sería toda esta zona De aquí Si queréis especificar Esto sería blanco O eléctrico Oye Como atacante Están en eléctrico Hay uno detrás de eléctrico Esto sería eléctrico De aquí iríamos directamente Para trinchera O para escaleras de servicio Para Bueno Escaleras de azul Como queráis llamarlo Esto es entrada de servicio Almacén Despensa Pasamos a capilla Iglesia Tenemos todo por aquí Armario Diana Esto de aquí sería Mesa Pasaríamos en este momento A motos Vale Aquí tenemos Trampilla de motos Como queráis llamarlo Entramos en la L Y como veis La distancia L corta Y L larga Escaleras de principal Tenemos aquí Lo que viene siendo Entrada a baños O en este caso Pasillo de cocina Como queráis llamarlo Tenemos aquí la zona de cocina Tenemos la zona de carne Vale Ten en cuenta Que cada vez que dispara Desde fuera Y salga sangre Es por esto Vale Que si Que puede haber un enemigo Pero normalmente es por eso Vale Porque puede dar a error En ese sentido Estamos en baños O lavabo Pasillo de triptis De putas Como queráis llamarlo Estamos en triptis Armario Vale Aunque lo dicho Abajo podéis llamarlo O armario Como lo he llamado yo ahora O perry Como queráis llamarlo Taller Vestuario Aunque le podéis poner el nombre Que os de la gana Vale Como si lo queréis llamar Despacho Vale O camerino Como queráis O sea Ya sabéis que todo el tema De las coles A vuestro propio gusto Lo he hecho todos estos triptis Aquí tendríamos la zona De reloj Vale Por esto que veis aquí Esta zona sería Está en DJ Vale Por ejemplo Que va a venir Estamos atacando Hay un tío en DJ Hay un tío en triptis Está en la caja de DJ Estás justo aquí Escaleras de billar Estamos en billar Aquí por ejemplo Podéis llamar Está en Serenity Vale Que es esta posición Tan atípica De que alguien se esconda Estamos en zona de bar Todo esto es zona bar Vale Esto sería Barra Esto sería Escudo Esto sería Diana Entraríamos a la zona De escenario Y tendríamos Varias posiciones Que sería en este caso Oso El escenario en sí Aquí podéis llamarlo Zona de escenario O podéis llamarlo Mesas de escenario Como queráis llamarlo Estaríamos en main Principal Lobby Aquí estaremos en cuadrado Cuadrado da Para gris Que es esta zona de aquí O para chaquetas Esto sería estantería Estante Como queráis llamarlo En este sentido Y llegaríamos a gris Como ya he dicho En este momento Pasaríamos en este caso A garaje Tenemos varios Tenemos moto Tenemos Harry Potter O por ejemplo Como acabéis de ver Justo arriba Con critical Tenemos grinder Está en grinder Está en garaje En grinder Está en garaje En Harry Potter Garaje de escaleras De garaje Tenemos pasarela Uno Dos Está en corner O esquina De pasarela Cuatro Ventana de garaje Llegaríamos a zona De CCTV Vale O sala de vigilancia Como queráis llamarla Si alguien dice Hay algo en monitores Significa que están por aquí Esto sería servidor Vale Todo este gran bloque Sería servidor Pero en general Todo esto sería CCTV Vale Toda esta habitación Sería dinero Vale La sala del dinero Habitación del dinero Pero si queréis especificar Mesa de dinero Coca Contadores Aquí ya sabéis que se puede abrir Tanto en ese lado Como en ese Vale Aquí se suele abrir Para estar pillando Los que vayan a entrar Por fuera O si no Para los que estén A punto de entrar por ventanas Se abre un pelín mucho menos Vale Pero bueno Como eso tiene gran impacto En este caso Aquí en este lado Tendríamos el pasillo De monitores Vale En este caso por fuera Escaleras de servicio Como queráis llamarlo Entraríamos a construcción U obras Tenemos aquí única Tenemos aquí grinder Pero todo esto En general Todo esto sería Obras o construcción Estaríamos en máster Habitación Estamos En esta posición Sería cama Chapa o colchón Como queráis llamarlo Entraríamos en baños Sería ducha Baños sería todo Pero si queréis especificar Esto de aquí es ducha Hasta aquí es ducha Lo que viene a ser una ducha Vaya Pasillo de máster Como queráis llamarlo Estamos en Alemania Todo esto es Alemania Aquello es mesa Alemania Alemania Esto es armario Vale Esta pequeña zona Como ves por aquí Este pequeño rozángulo Todo esto es armario Todo esto es Alemania Como ya hemos dicho Mesa Aquí sería secreta Vale Como que vamos a llamar aquí Escondiste secreta Esto es secreta Vale Está ahí una secreta Aquí está el tío Esto sería corcho En este caso corcho de baños En el otro lado era corcho de monitores Tenemos aquí zona de gimnasio Vale Zona gimnasio Zona perry Por si la queréis llamar así Escaleras de principal Y ya estaría Así que nada mi gente Agradecería obviamente Un buen like Ese reto de 2500 likes Para más guías como esta Tengo que decir que me cuesta Bastante trabajo hacerla Porque obviamente El tema de poner el mapa Arriba a la derecha Con todas las coles Eso que son las más genéricas Pues bueno Creo que merece la pena Así queda mucho más intuitivo Y creo que disfrutaréis mucho más Lo he dicho Un placer Un buen desastre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.